¡Red TV Shop! Hoy en el Centro Internacional de Idiomas Berlitz. Vamos a hablar a continuación con la directora nacional, Violeta Soto. ¿Cómo está? Cuéntenos sobre los paquetes, por favor. Gracias, Brian. Nuestro centro cuenta con más de 140 años de antigüedad y ahora estamos con tres paquetes especiales. El primero, los cursos de verano. Muy bien. Antes tenía un precio de 840 bolivianos. ¿Y ahora? 600 bolivianos. Aprovechen. Exactamente. Tenemos también el Cyber Teacher, que es 2x1. Antes, con un precio de 2.800 bolivianos anual. ¿Y ahora? Estas licencias autodidactas, ahora solamente 1.500 bolivianos. Muy bien. Falta la tercera oferta. Cuéntenos. Son de los 42 idiomas que ofrecemos. Tenemos dos que son inglés y portugués para este mes. Perfecto. Antes, con un precio de 720 bolivianos tres veces por semana. ¿Y ahora? Solamente 570 bolivianos. Muy bien. En redes sociales, Instagram y Facebook, nos puedes encontrar como Centro de Idiomas Berlitz Bolivia. Atención. Y también los números en pie de pantalla. Invitemos a la gente. Los esperamos.